Taiwán comenzó a realizar maniobras militares para prepararse ante un posible ataque de la vecina República Popular de China. Este ejercicio se produce cada año, pero en esta ocasión se incluyen por primera vez ejercicios en el aeropuerto internacional de Taipei. Las tropas practicaron la defensa de la mayor instalación aérea de la isla. Los ejercicios de una semana de duración se desarrollan mientras crecen las tensiones con Pekín. China ha hecho sus propios ejercicios militares en torno a Taiwán y las incursiones de sus aviones de guerra en el espacio aéreo taiwanés son frecuentes. Lo decíamos, estos ejercicios llegan en medio de una escalada de tensiones entre China y Taiwán, pero también de esfuerzos por reducirlas, como nos lo cuenta el periodista Adrián Fonsillas desde Pekín. Media hora han durado las maniobras en el aeropuerto internacional de Taiwán, el principal de la isla, con la participación de helicópteros y soldados en las pistas de aterrizaje repeliendo un teórico ataque chino. Son los ejercicios militares conocidos como Hankuang y que no tienen nada de excepcionales. De hecho, llevan realizándose sin excepción en los últimos 40 años. La novedad de esta edición es el ensayo sobre el aeropuerto y que, según Taipei, está inspirado en la defensa que las tropas ucranianas hicieron del aeropuerto de Kiev al inicio de la guerra contra Rusia. Las maniobras incluyen la protección de otras infraestructuras críticas, como las conexiones de Internet, la lucha en las playas contra desembarcos con vehículos anfibios o la participación de la sociedad civil. Sonarán las alarmas antiaéreas y los ciudadanos tendrán que correr a los refugios habilitados. Los ejercicios de este año han sido perturbados por un supertifón que ha obligado a suspender algunas de las maniobras previstas. Estas llegan después de una intensa actividad diplomática entre China y Estados Unidos en la que Pekín confía para rebajar las tensiones, especialmente las relacionadas con Taiwán.